Hola, soy la doctora Mónica Palacios, médico torrino, certificada en trastornos en el sueño, audioprotecista, microbiota y alimentación consciente. El día de hoy vamos a decir si el tinnitus es heredable, sí o no, pero no lo voy a contestar yo, me lo van a contestar ustedes en este momento, les voy a explicar. Todo tinnitus habla de una inflamación en cualquier parte del oído, parte externa, parte media, parte interna, pero hoy nos vamos a dedicar al zumbido por el oído interno. ¿Por qué? Porque es el más latoso, porque es el porque me buscan más justamente para sanar este, porque es el que da más lata en cuanto el sonido. El sonido es súper agudo y es todo el día, toda la tarde, toda la noche y es por eso que la gente se desespera y ya no quiere vivir con este enemigo, que no es silencioso, es un enemigo muy presente. Vamos a hablar de lo que le llamamos la línea del tiempo del tinnitus. Voy a ir contestando, en este momento tengo varias preguntas de ustedes, pero las voy a ir contestando para que se queden tranquilos, porque hay una de las preguntas que me encanta parte que hagan las preguntas, porque me gusta mucho explicar. La línea del tiempo del tinnitus es lo que tú has vivido en la suma de todo el tiempo para que tú debutes con tinnitus. ¿Qué pasa? Que las personas creen que tienen tinnitus de ayer a hoy y el tinnitus es una enfermedad inflamatoria que va lentamente, progresiva, progresiva, hasta que se instala y hasta que lo escuchas. Preguntas, preguntas en YouTube. Doctora, tengo hipersensibilidad. ¿Esto es malo o bueno? Es bueno que tengas la hipersensibilidad, pero es malo que no le hagas caso, porque la hipersensibilidad es el inicio de que el oído empieza a agotarse. El oído tiene dos fases, la fase de salud y la fase de cansancio. Y antes de que pase de cansancio al zumbido, empieza con hipersensibilidad. Entonces, la respuesta es, es normal que tengas hipersensibilidad, pero no es normal que te quedes tranquilo y no hagas nada. ¿Qué tienes que hacer? Cuidados a todos los ruidos externos. Si vas al cine, tapones, si vas a concierto, tapones, si vas a una feria, tapones, si vas a una fiesta, tapones. Una hipersensibilidad se tiene que cuidar con tapones todo el tiempo. Va a ser tu aliado, va a ser tu amigo. Otra pregunta que también llama la atención es, ¿entonces los zumbidos no se quitan? Vamos a hablar de la línea del tiempo y ustedes mismos van a decir, si se quita y no se quita y por qué. Hay dos tipos de zumbido. El zumbido que es agudo, instantáneo, en este instante, ya hay otro que es permanente, de mucho tiempo atrás y que va sumando. Y ahorita vamos a explicar eso. Entonces, cuando, otra pregunta que dicen, ¿y si yo ayer tuve zumbido y hoy no tengo zumbido y mañana vuelvo a tener zumbido? Es que lo que pasa es que el tinnitus es como una ola de mar. A veces va, a veces viene, a veces va, a veces viene, hasta que ya se quede instalado. Por eso necesitamos focote rojo. Cuando aquellos pacientes empiezan a tener zumbido, instantáneamente tenemos que investigar. Ya decíamos que hay tres causas, metabólica, mecánica y eléctrica. Hay que investigar entonces la causa y hay que ver la sumatoria. Vamos a hablar de la línea del tiempo, de un tinnitus sumatorio. Paciente masculino de 60 años de edad que no fuma, no toma, hace ejercicio, no se desvela. Siempre durante cero años de vida, hasta sus 60, ha sido una persona completamente sana. En el COVID, la fase del COVID, él adquirió el COVID y entonces tiene tres años con zumbido de tono agudo. El tinnitus normalmente, cuando ya se instala, es un tono agudo que suma. ¿Qué significa? Que tú puedes tener el pii, pero muchas veces lo puedes sentir pii, mucho más fuerte. Quiere decir que algo sumó para que tú lo tengas cada vez más fuerte. ¿Quién suma? El principal enemigo de un tinnitus es el ruido. Por lo tanto, ahora, el segundo principal es el uso del celular constante y el uso de audífonos. Audífonos. De tal manera, audífonos. El principal enemigo de un tinnitus que va progresando es el ruido. El segundo es el celular constante. Yo siempre les digo que para usar el celular, o se lo pongan aquí, separado, a dos centímetros, pongan el dedo y pongan el celular para que no se lo peguen. El que ustedes estén dando radiación al oído constante, va a aumentar el zumbido. Y número tres, los audífonos que no permiten el descanso del oído interno. El oído interno tiene que tener su tiempo de relax, que se supone que es en la noche. Por eso hay gente que, si se duerme con audífonos, puede amanecer con zumbido. ¿Por qué? Porque no dejó descansar en toda la noche el oído. Vamos a ver. Entonces, este paciente le dio COVID y empezó hace tres años con el zumbido de oído. Y llega a consulta por tres años de zumbido. Él solamente tiene un cofactor que predispuso y que dio el motivo por el cual regresó y se instaló un zumbido. ¿Cómo se llama lo que le pasó a este paciente? Llegó un virus, le dio coronavirus, terminó con zumbido. Esto se llama cortipatía post, que quiere decir después, de un virus. Por lo tanto, este paciente solamente tiene un factor que afectó, que generó el zumbido. Por lo tanto, tiene buen pronóstico, le va a ir bien. No que se quite, porque ya tiene tres años. Mientras más rápido podamos atender un paciente con zumbido y podamos decir cuál es la causa, podemos quitar los factores que se agregaron para esa causa. Por lo tanto, les va a ir mejor un paciente que dice, tengo tres días, tengo cinco días, tengo siete días, tengo quince días, tengo un mes, tengo dos meses, pero no tres años. Ahora, tres años, ¿qué significa? Que a este paciente le vamos a bajar el zumbido con diferentes suplementos, medicamentos, tratamientos, pero sí se tiene que cuidar eternamente, ¿de qué? Del ruido del celular y de los audífonos. Recordemos que a este paciente le va a ir bien, porque solamente tiene un factor que afectó a que tuviera un zumbido. Ok, vamos a hablar del segundo paciente. El segundo paciente tiene 34 años de edad, fuma, toma, se desvela, no hace ejercicio, se fue a un antro y lo golpearon. Entonces quedó con problemas para la respiración, problemas de oxigenación. Entonces aquí le ponemos problema de oxigenación. Llega por zumbido. Fíjense cómo en la línea del tiempo para zumbido tiene una causa, dos causas, tres causas, cuatro causas, cinco causas. Por lo tanto necesitamos analizar cada causa y decir, si tú fumas, si tú tomas, si tú te desvelas, tenemos que empezar a cambiar los hábitos de vida. Este paciente se requiere de cirugía, ¿para qué? Para que oxigene. Cuando un paciente entra en una deuda de oxígeno, quiere decir que a lo mejor se fracturó cuando tenía 15 años y ahorita son 30 años, pues tiene 15 años con deuda de oxígeno. Bueno, aquel paciente que empieza con ojeras, con cansancio, con pesadez de nuca, con fatiga, el foco rojo está en la nariz. La pila de nuestro cuerpo es la nariz. Por lo tanto, todos aquellos pacientes que no saben si respiran o no respiran, tápense un lado de la nariz, respiren, tápense el otro lado de la nariz, respiren y muchas veces dicen, es que yo tengo tapado un lado, se me destapa y tengo luego tapado el otro. Eso habla de alergias, no habla de tabique desviado. El tabique desviado es siempre tapado el mismo lado, no lo dejen. El tabique desviado no duele, solamente empieza a cobrar lentamente el gasto que se va a generar en el oído interno. Entonces, ¿quién les va a cobrar la falta de descanso, la falta de ejercicio, el cenar demasiado, el estar en antros, el no respirar? El oído. ¿Por qué? Porque el oído es muy celoso. El oído quiere el descanso, la tranquilidad, la paz, el reposo. Y entonces, cuando se ve muy agobiado, muy agobiado, recuerden, empieza a gritar y dice, estoy zumbando. ¿Por qué? Porque me estás maltratando. ¿Por qué? Porque me estoy inflamando. El grito desesperado de un oído es el zumbido porque la traducción es la inflamación. ¿Ok? Este es el segundo paciente y tuvo uno, dos, tres, cuatro, cinco temas a solucionar. Y entonces nosotros, otra pregunta es los protocolos. Si se fijan en el paciente número uno, que es posviral y que nada más tiene una causa, el protocolo de ese paciente es muy sencillo, dos, tres recomendaciones y está dado de alta. El protocolo para el estadio dos de este paciente son cinco causas por las cuales él debutó con el tinnitus. Pero, ¿qué vamos a hacer? Cambios de vida, cambios en la alimentación, cuidados del oído. Entonces, en el segundo protocolo hay mucho más cosas que cambiar y muchas cosas que hacer y ahí ya involucra lo que es la cirugía. ¿Para qué? Pues para que haya oxigenación. No puede ser con 34 años sin oxigenar porque el oxígeno que es vida, pues es el que nutre a las células internas del oído. Entonces, todo paciente que no oxigena, que tiene ronquido, que tiene apnea del sueño, va a terminar tarde que temprano. ¿Con qué? Agobio, malestar y puede ser causa de zumbido. La falta de oxigenación es un foco rojo para zumbido. Este es el protocolo dos que lleva ya cirugía, que lleva más tratamientos y que lleva más cambios de vida y hábitos de higiene diferentes a los que llevaría el protocolo uno. El protocolo uno, como el paciente realmente lleva un buen estado de vida, un buen estado de salud y solamente vino el virus, que el virus normalmente es el de coronavirus, es el que es más neurotropo, que quiere decir que es el que más ataca al oído interno. Todos los demás virus son más leves, sencillos, no le tengan miedo. Vivimos en un mundo de 60 virus en cada estado, en cada ciudad y no por eso uno va a dejar de respirar. El virus se va, viene, siempre y cuando, también esto es muy importante, tengan un buen sistema inmunológico, no tomen tanta cosa para el sistema inmunológico, procuren mejor dormir, dormir y dormir. Es el mejor regenerador del sistema inmunológico. Protocolo tres, paciente tres, aquí el paciente tiene 24 años de edad, recibe un golpe directo en la cabeza, recibe un golpe directo en la nariz, en el trayecto de su vida. Esta línea del tiempo es la vida que lleva el paciente. Le diagnosticaron alergias y aparte trabaja en un lugar con demasiado estrés laboral y estrés personal y lo que genera este paciente en las noches se llama bruxismo. Ahora, fíjense bien, este paciente se golpea la cabeza, entonces un golpe en, como cuenta mucho para un tinnitus, un golpe en cabeza, sobre todo en la parte de atrás de la noca, cuenta mucho. Esto, acordemos, causas metabólicas, causas mecánicas y ahí estaría entrando el golpe. Una nariz desviada, ahí entraría en metabólica porque es la falta de oxigenación. Un bruxismo es mecánico porque es el estrés de la mandíbula. Un problema de alergia, el metabólico porque es falta de oxigenación. Entonces, este paciente que tiene 1, 2, 3, 4, puede debutar y de hecho es un paciente real que llega por zumbido tinnitus. Entonces, aquí, ¿qué se le tiene que hacer? Por ejemplo, para el bruxismo, colocar una guarda. Para las alergias, hacer un test de alergias, así se pide, así se busca, test de alergias, ¿para qué? Para saber si tú puedes ser alérgico al polvo, al pasto, a la tierra, al aire acondicionado, humos de cigarro, ventiladores, cloro, pinol, flit, raidolitos, insecticidas. Lo que hacen es una enfermedad de los cornetes que generan que se hagan gordotes y grandotes y eso hace que no puedan respirar al 100%. Volvemos a lo mismo. No duele. Entonces, el paciente nada más como se manifiesta con mucho genio, con mucho cansancio, con ataque al estado general que dice, no me puedo mover, no sé qué me pasa. Es como si me hubieran dado un macanazo. Efectivamente, porque no oxigenaste. Entonces, tratamiento con alergólogo. Hacer una tomografía de senos paranasales para ver si la nariz está bloqueada en el inicio, en medio o al final, porque en base donde está la obstrucción es quirúrgico o no. Y el golpe de la cabeza, ver qué tratamiento se le dio y hacer una resonancia magnética simple de cráneo. Y nunca se queden en el cráneo solo. Bájenle al cuello. Muchas veces las complicaciones de un paciente con todo este estrés, con todo este antecedente, a donde le debes de buscar el daño es en una contractura de cuello. Este paciente viene desde acá atrás y se aumenta el zumbido y el paciente mismo refiere. Es que cuando amanezco, amanezco con más zumbido. Claro, ¿por qué? Pues porque apretaste toda la noche, porque no dormiste bien y no se les olvide no sonarse fuerte. ¿Para qué? Para que aparte no me le manden moco al oído, que eso también contribuye para un zumbido. ¿Cuál es esa enfermedad? La disfunción tubaria. Es decir, la carretera que hay entre la nariz y el oído se puede bloquear por el maltrato nasal. Esta fuerza no debe de ser, no debe de existir. Cuando ustedes escuchen en, no sé, en algún hotel, en algún cine, en algún lugar, en misa, donde oigan que se suenan como trompetas, ojalá la persona que conviva con ellos les digan, no te suenes tan fuerte, porque el uso crónico de este maltrato y de este maltrato y de este maltrato puede llegar a terminar con zumbido porque le estás restando oxígeno al oído medio y al oído interno. Entonces, protocolo número 3, pese que tiene menos, menos cofactores como el protocolo 2, por ejemplo, son más fuertes las causas por las cuales un paciente a su cortitita edad ya tiene zumbido. Entonces, por ejemplo, en este protocolo, los que incluyen factores predisponentes con mucha fuerza y que generan el zumbido, pues se les va haciendo modificaciones de vida, nuevos hábitos y vamos encaminando el zumbido a disminuir la inflamación. Entonces, protocolo número 3 está incluido lo que es una cirugía, lo que es, aquí, por ejemplo, ahí le vendría bien, el equipo de neuromodulador. En el protocolo 1 puede ser nada más tratamiento médico protocolo 2, tratamiento quirúrgico más tratamiento médico, tratamiento del protocolo 3, el neuromodulador. ¿Por qué? Porque ya se sumaron varias cosas en donde tú le puedes apoyar al paciente con el neuromodulador o estimulador magnético transcranial porque le va a ayudar muchísimo, que es el equipo que se pone directamente en oído, más el apoyo a que respire mejor, más el envío al alergólogo, más el uso de guarda. ¿Y esto qué le va a pasar al paciente? Va a disminuir. Todos los zumbidos pueden ser agudos o crónicos. Cuando son agudos, tienen súper buen pronóstico, les va a ir muy bien quitando las causas y aplicando el protocolo que les queda. Les quiero platicar por último que hay nuevas tratamientos que son tratamientos de línea naturista. Este tratamiento es tres cosas. Una, la Axtaxantina. Este es uno de los mejores antioxidantes para el oído, para regenerar el oído, para hacer un neuroprotector y para facilitar que no se desgaste la célula ciliada. Número dos, la Berberina. Y número tres, la Curcumina. Esta Axtaxantina es una diaria. Aquí hay un sol porque se activa con el sol. La Berberina es una diaria, se activa con el sol. La Curcumina se activa con el sol. ¿De qué nos sirven estos tres? Se toman todos los días, una diaria en la mañana. ¿De qué nos sirve? Para bajar la calidad del sonido tan fuerte y además para evitar que se siga envejeciendo el nervio. ¿Cuánto tiempo? No son medicamentos, son suplementos y son nutrientes para el oído interno. Y encontramos otras dos, que es la PQQ y el Resveratrol. Este, ¿cómo actúa? Los otros ayudan a que se proteja la membrana, a que se proteja el quinocilio, a que se protejan las células internas del oído. Y este, el PQQ, ¿en qué sirve? De 10 miligramos, el Resveratrol, la dosis que sea. Acuérdense que es totalmente todo lo que es frutos rojos. Esto lo que va a ayudar es a bajar toda la toxicidad que de repente se va juntando en nuestro cuerpo. Y si se baja esta toxicidad, es más fácil que también se baje el tinnitus. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar los tres primeros sin problema, tres meses para aquellos que empiezan a tener, como en las preguntas que me dicen, hipersensibilidad y sensación de que a veces sienten el zumbido, a veces no lo sienten. Les invito a empezar a tomar estos nutrientes. Y la PQQ y el Resveratrol, los invito a tomarlo ya cuando se haya instalado, pero de una forma suave. Incluso todos aquellos que tienen zumbido, todos absolutamente se pueden tomar los cinco ingredientes sin ningún problema porque son naturales. Además, no tienen contraindicaciones y son naturales, son inocuos para el resto. No puede tomar los diabéticos, los hipertensos, cualquier persona que quisiera proteger y regenerar parte del oído interno. Me encantó esta plática y me gustó muchísimo. Todos mis alumnos que están aquí, muchísimas gracias. También lo que me encanta es que todas estas preguntas yo se las respondo entre protocolos, entre pláticas. ¿Para qué? Para que ustedes se sientan entendidos. Leo todos los mensajes, aunque ustedes no lo crean, lo leo todo y estoy al pendiente de ustedes. Entonces, muchísimas gracias a todos y si te gusta este contenido, compártelo y no te olvides de encender la campanita y nos vemos la próxima semana. Ahora, ustedes contéstenme, ¿el tinnitus es hereditario sí o no? No.